Que deben interpretar bien qué significa cierre de fronteras. El cierre de fronteras no es cerrarle las puertas a nuestros propios compatriotas. Así se refirió el coronel jubilado del ejército, Jorge Santisteban, al accionar del gobierno que impide el ingreso de ciudadanos bolivianos que se encuentran parados en la frontera con Chile. ¿Acaso no lo han visto con la repatriación que hicieron los gobiernos de Alemania y de Estados Unidos con los vuelos internacionales que recientemente hicieron los alemanes, cerca de 400 personas estadounidenses, otro tanto también? Entonces, de la misma manera debe actuar nuestro gobierno con nuestros propios compatriotas. Ve una falta de coordinación entre las propias autoridades nacionales para poder repatriar a los ciudadanos que están parados. Entre los ministerios de relaciones exteriores, los ministerios de gobierno y el ministerio de defensa, además de una falta de coordinación entre las autoridades locales del departamento de Oruro. También se refirió al trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en las calles en diferentes puntos de Bolivia para precautelar el orden en nuestro país ante la emergencia por el COVID-19. Y lo hacen con mucho patriotismo, a costa incluso de su propia integridad física.